Bueno, es una satisfacción que esté aquí en Euskal Herria Alberto Pinzón, un intelectual marxista de primer orden, antropólogo médico. Ha tenido, bueno, participó en las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana, creo que como observador, ¿no? Como, en cualquier caso, bienvenido a Euskal Herria o Vitorric. Y una satisfacción, ciertamente, que estés con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Te voy a plantear ocho preguntitas, aprovechando tu estancia aquí, aprovecharé, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, la primera pregunta que te queremos plantear es, en una reciente entrevista a Euskal Herria Basso, que es un militante vasco, que también participó, igual que tú, en unas conversaciones entre el gobierno español y la organización de Euskal Herria y Tlaxcatatsuna, él planteaba que la estrategia de negociación no es válida. ¿Por qué? Él planteaba que, bueno, que los estados disponen de los medios de comunicación, de todos elementos habidos y por haber, para justificar su falta de formalidad, su no cumplir con los acuerdos. Al final, los estados no cumplen lo pastado y tienen capacidad para hacer ver a la gente que son los insurrestos los responsables. Yo no sé si compartes esa reflexión que hizo el compañero de Euskal Herria Basso. Bueno, habría que matizar esa afirmación. Bueno, nosotros concebíamos el diálogo entre el gobierno del presidente Pastrana y la insurgencia de la FARC. Cuando digo nosotros, estamos hablando de un sector amplio, democrático, progresista de la izquierda, que consideraba como punto central de su agenda la solución política al conflicto. Porque la guerra, según los clásicos y la tradición marxista y leninista, basadas en la afirmación del gran general prusiano Klausiewicz, decía que la guerra es la prolongación de la política, es decir, es la política por otros medios. Es decir, que la guerra termina en política. Entonces, nosotros concebíamos la terminación de esa confrontación armada en Colombia, de esa guerra civil que estábamos viviendo como una solución política, diferente a la solución militar. Lo que sucede es que el concepto acuñado como solución política implicaba también elaborar y darle un contenido sociológico, un contenido materialista y en cierto sentido dialéctico, que superara la situación por la que estábamos atravesando. Concebíamos entonces esa solución política como un proceso de diálogo, no de negociación, sino de diálogo, de acuerdos, que condujera a un proceso constituyente, entendiendo que la constitución es la expresión de una correlación de fuerzas en esa lucha de clases que se da en el seno del Estado. Una solución política que conducía a un proceso constituyente que concluía, ese proceso constituyente concluiría en una asamblea nacional constituyente amplia, democrática, abierta, con una muy grande participación y una observación de la comunidad internacional y que esa asamblea nacional constituyente dotara al pueblo colombiano de una nueva correlación de fuerzas plasmada en una nueva constitución que sería el producto de esa asamblea nacional constituyente. Concebíamos nosotros el Estado como, de acuerdo a los desarrollos actuales que hay en el marxismo, incluso dentro de las corrientes veninistas, que se concibe el Estado como una relación social y que contempla a partir de los análisis de Gramsci, que fue un leninista y apoyado también por los descubrimientos de muchos otros sociólogos e investigadores que nos debía al Estado como una correlación de consenso y coerción, el Estado como relación social, una relación social como lo es el capital, el capital también es una correlación social. Entonces, frente a la contrainsurgencia dominante en Colombia, nosotros consideramos que había un consenso contrainsurgente que era la expresión de ese bloque de poder contrainsurgente formado por 10 estructuras básicas, entre las cuales están los Estados Unidos con 7 bases, están el ejército, las fuerzas militares de Colombia que tienen 500.000 hombres armados y consumen el 5% del Producto Interno Bruto, están los paramilitares que hoy en día tienen 80 grupos y están trabajando en red, cambian cada día, están las compañías multinacionales que participaban en ese momento en la confrontación como Coca-Cola, como Chiquita, como la Drummond, como las compañías bananeras, las palmeras que producen palma, están también los gremios de la producción, especialmente el gremio, son 22 grandes gremios de la producción en Colombia, entre los cuales se destacaba uno que era, digamos así, la vanguardia contrainsurgente de esa mentalidad contrainsurgente que son los ganaderos, como los grandes latifundistas de esa tradición, estaban también las tres ramas del poder, de la democracia, el poder ejecutivo, el poder legislativo con los parapolíticos, ya, anteriormente serían el ejecutivo, que es el presidente, está el legislativo, que son los dominados por los parapolíticos, y está indudablemente también el poder judicial reforzado con una entidad sumamente poderosa y reconstruida en la constitución del 91, y uno que es la Fiscalía General de la Nación, que hoy está jugando un papel muy importante en todo este proceso que estamos viviendo. Estaban también los grandes grupos económicos internos de Colombia, que la gente conoce como los cacaos, y que antiguamente se denominaban o se catalogaban como en el término de oligarquía, y están también las clases medias, las capas medias tan abundantes, lúmpenes, comerciantes pequeños, pequeños, pequeños campesinos, ricos de pequeñas aldeas, en fin, rebuscadores de la vida, que se llaman en Colombia rebuscadores, que todos estaban agrupados bajo una mentalidad contrainsurgente. Así que había un consenso contrainsurgente y había una coerción contrainsurgente. Por eso consideramos que había que hacer un planteamiento global, de un cambio global a toda esa correlación de fuerzas que existía en esa constitución. Ahora, la contradinsurgencia se basaba y se sigue basando en una concepción profundamente reaccionaria y cuasi-fachista, basado en la manipulación de dos emociones básicas descubiertas por el propagandista Goebbels en la Alemania nazi, que son el odio y el terror. Porque es más fácil manejar emociones que manejar conceptos. Entonces, pero, manipular el odio y el temor, ¿a quién? Obviamente al comunismo. ¿Ya? Y paralelo a eso, venía un principio aglutinador de ese consenso, de ese consenso contrainsurgente que era el acumular capital y conservarlo acumulado. Entonces, con ese principio fundamental, el bloque de poder contrainsurgente, ¿ya? Que posteriormente, en el año 2009, o sea, unos años después de que se fracasó en el proceso de Pacaguan, una investigadora colombiana, una académica muy prestigiosa, muy seria, que ha escrito uno de los libros más importantes de la historia colombiana y de la sociología colombiana, Vilma Liliana Franco, escribió el libro Orden contrainsurgente y Dominación, que salió publicado en el 2009 en Colombia. Ella desenmascaró esa estructura que operaba como unas ruedas dentadas, como un engranaje sumamente bien aceitado y ensamblado con esa mentalidad. Entonces, consideramos que era necesario hacer ese cambio de estructuras. Ahora bien, ese concepto de solución política también tiene otras lecturas. Hay, por ejemplo, quienes dentro de la izquierda revolucionaria consideran que la solución política es simplemente hacer una convención nacional, reunirse en una serie de grupos, escuchar una serie de opiniones y luego llegar a un acuerdo. Pero, a mi manera de ver, eso es otra visión y eso implica necesariamente un, digámoslo en términos más prácticos, implica también lucha de ideas. Vamos a ver cuál de esas ideas es la que tiene un poco más de acogida y se puede imponer en la práctica. Yo creo que la solución política sigue siendo válida sin la concepción que yo acabo de sustentar y creo que va a seguir en el planteamiento de la lucha de las ideas en Colombia y pienso que debe seguir siendo sometida a la práctica. El punto central, la observación que yo hago con respecto a uno de los elementos más adversos del acuerdo actual de La Habana que se logró en el 2016, es precisamente esa concesión que la insurgencia de las FARC hizo al gobierno de Santos en haber eliminado de la agenda la Asamblea Nacional Constituyente y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y redactar y elaborar o producir una nueva constitución. En ese momento el proceso de negociaciones o de diálogos de La Habana entró con un pie cojo, por así decirlo y estamos viendo prácticamente los fracasos en los que estamos inmersos que entre otras cosas fracasos que uno de esos comandantes mismos que fue el comandante Iván Márquez presentó en la Conferencia Internacional de Berlín de la Rosa Luxemburgo Stiftung en donde se presentó ese panorama a la izquierda europea. Es decir, hay una visión crítica y autocrítica de lo que se está viviendo en el proceso de paz con las FARC. Seguramente, casi seguro, desde el desconocimiento, mucha gente en Europa afirma, igual con demasiada ligereza, que dentro de las FARC, dentro del momento insurrecional colombiano, que se está decantando amplios historias por el reformismo. Yo quisiera preguntarte si eso es así, si es cierto. A ver, no, no, pienso que no hay que tenerle miedo a las reformas. Las reformas son pasos tácticos. El punto central es tener clara la estrategia, el punto final. ¿Cómo hacer reformas? Claro que sí. Teniendo en mente el concepto leninista de la dialéctica. O sea, ir acumulando, abriendo posibilidades, combinando muchas posibilidades y formas de lucha para producir un cambio de la calidad en la cantidad, que es uno de los planteamientos de la dialéctica. Se acumula y se pasa. O sea, a mi manera de ver, no necesariamente el reformismo es negativo. Es decir, vamos a ponerlo en otros términos. No necesariamente es revolucionario quien tenga un fusil. La lucha armada, no necesariamente quien tenga un fusil es revolucionario. Se puede ser revolucionario también en un proceso amplio dialéctico, teniendo muy claro el objetivo estratégico. Es decir, el cambio en la correlación de fuerzas y el cambio en las estructuras de ese Estado, de ese consenso y de esa coerción que existe como Estado. A mí me parece que es importante tener en cuenta que todo esto tiene que estar necesariamente acompañado por la lucha de masas. Porque quien habla de marxismo y de leninismo tiene que hablar de masas, no de grupos iluminados, ni de grupos aislados, a los que Lenin siempre combatió como blanquistas, como que pretendían cambiar la historia, un grupito de iluminados que pretendían cambiar la historia. Eso realmente, ellos solos, eso realmente no tiene un respaldo en la historia del marxismo y mucho menos del leninismo, pienso yo. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia correcta a tu juicio para vencer el Colombia, lógicamente? ¿Cuál es la estrategia correcta que tiene que desarrollarse para que por fin el pueblo colombiano venza? Bueno, la primera, a mi manera de ver, mi experiencia es que si tú haces un pacto anticapitalista con un Estado capitalista, pero conservando la relación social del capital, ¿qué obtienes? ¿Un fracaso? Si tú haces un pacto con un Estado contrainsurgente y conservas la relación social de la contrainsurgencia intacta, ¿qué obtienes? Lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque en este momento, contrainsurgencia no es como equivocadamente se ha dicho paramilitarismo, no. Contrainsurgencia son las 10 estructuras que les he mencionado, coordinadas por un cerebro muy grande que es el imperialismo norteamericano. El concepto de contrainsurgencia incluso, planteado por la doctora Vilma Liriana, incluso supera aquel tradicional concepto del imperialismo y la oligarquía. Va más allá. ¿Por qué? Porque pone al imperialismo dentro de Colombia, directamente con siete bases, miles de asesores, miles de compañías de mercenarios operando allí en absoluta impunidad, con la ayuda de gobiernos europeos, ¿ya? Y ahora con un pacto de cooperación con la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. Lo cual le da una dimensión realmente gigantesca a eso. Que un grupito de... un grupito de iluminados no va a poder derrotar. Ni le va a hacer... ni siquiera... le va a machucar la uña del dedo pulgar. Por más espectacularidad se tenga. Así que, si se hace un pacto contrainsurgente... si se hace un pacto, perdón, con un gobierno contrainsurgente, para desmontar esa contrainsurgencia, en efecto hay que desmontar esa contrainsurgencia, desestructurarla. Y eso es una tarea que solamente se puede hacer acompañado de las masas y con una estrategia muy correcta, una estrategia muy bien planteada. Eso no puede ser así espontáneo. Entonces, el primer punto, a mi manera de ver, es que, por ejemplo, ese libro de Vilma Liliana en el orden contrainsurgente que me he mencionado, apareció en el 2009, hace 10 años. Y este es el momento en que la izquierda... Yo... distingo entre izquierda socialdemócrata e izquierda revolucionaria. Dentro de la izquierda revolucionaria e incluso dentro de la izquierda socialdemócrata, ese concepto de bloque de poder contrainsurgente no existe. Ha sido rechazado. Hay una falla fundamental en el diagnóstico. Y si se falla en el diagnóstico, se falla en el tratamiento. Si yo le pongo penicilina, que es un medicamento muy bueno, como lo es la solución política, un concepto muy bueno, positivo, propositivo, ¿ya? Pongo penicilina a un cáncer, a un melanoma, estoy hablando en términos médicos, a un melanoma, pues, no obtengo resultados, ¿ya? Pero si le aplico penicilina a una infección estafilocóxica, obtengo resultados. Entonces, si uno no hace un diagnóstico adecuado, por más aceptado que sea el tratamiento, fracasa, que es lo que estamos viendo. Falta en Colombia un diagnóstico adecuado. No existe. A mi manera, por eso decía yo que el libro de Vilma Liliana es uno de los mejores libros que se han escrito en los 50 últimos años en Colombia. ¿ya? Entonces, hay que realmente plantear un, hacer un diagnóstico adecuado, actual, que motive. Segundo, hay que crear, hay que crear las condiciones para desestructurar ese bloque de poder. Pero en las condiciones actuales, ¿ya? Combinando todas las posibilidades de lucha que existan y que se vayan dando, que la realidad vaya aportando todas, como lo enseña Lenin, combinando las posibilidades. Hay que volver al viejo concepto de la combinación de todas las posibilidades. ¿ya? La lucha en las universidades, la lucha de ideas, la lucha en el Parlamento, claro que hay que dar la lucha en el Parlamento. Hay que dar la lucha en las calles, claro que hay que dar la lucha en las calles, claro que hay que dar la lucha en las veredas, en los campos, la resistencia, en fin, hay una multitud de opiniones, no es una zona, hay muchas posibilidades de convocar a las masas a luchar por sus intereses a lograr ese cambio de la hegemonía y la coerción que en este momento en Colombia domina la contrainsolencia. Ese sería un camino. Ahora, en este momento estamos viviendo en América Latina una guerra de cuarta generación. ¿Qué es una guerra de cuarta generación? Una guerra de cuarta generación es una guerra en red, ¿ya? En red, diseminada. Por eso en este momento hay 460 líderes fusilados, 85 guerrilleros desmovilizados de las FARC asesinados. Estoy dando datos del comandante Iván Márquez y no se sabe quién los mató. Porque no es el paramilitarismo, sino es una red. Puede ser un gremio que manda un mensaje, una red, matan. puede ser uno de los grupos paramilitares, pero también puede ser un grupo del ejército, o puede ser un grupo de empresarios, o puede ser un grupo de narcotraficantes, o puede ser un grupo de lavadores de dólares, o un grupo de contrabandistas, nadie sabe. Y por eso ha costado tanto trabajo. incluso a los altos dirigentes en este momento del Estado colombiano, por eso tienen que recurrir a explicaciones completamente risibles, como que es un lío de faldas, que son atracos, que nadie sabe. ¿Por qué? Porque se está trabajando en red. Muy difuminado esta situación. Muy difuminado. Entonces, frente a eso, nosotros estamos, digo nosotros, la izquierda, toda, la socialdemócrata y la revolucionaria, estamos enfrentando a esa guerra de cuarta generación con una guerra de trincheas, como la del siglo XIX, como la primera guerra mundial. Estamos con tecnología completamente obsoleta y no hemos sido capaces de responder dentro de la movilización social, dentro de los movimientos sociales que están emergiendo, dentro de las múltiples posibilidades de movilización social. No hemos podido organizar redes de trabajo, redes de coordinación, redes de eficiencia en los planteamientos, sino que más bien nos dedicamos a darnos patadas por debajo de la mesa unos con otros, a persistir en los elementos que nos dividen más que en los elementos que nos permitan trabajar en red, sin importar un poco la cuestión ideológica. eso sería por ahora un planteamiento que yo podría hacer. Es obligado por otra parte a preguntarte por Santrich un poco cómo crees que puede terminar este asunto, qué busca el Estado, qué impresiones tienes. Sí, el caso de Santrich es otro dolor del alma. Precisamente en uno de los puntos que yo hablaba de ese bloque de poder contradiscioriente que ha adquirido una autonomía, es la Fiscalía, con todo lo que eso conlleva, ese es un enorme poder. ¿Sabe usted cuánto cuesta un día de trabajo en la Fiscalía? La Fiscalía consume un millón de dólares diario en sus trabajos pagando funcionarios trabajando en medicina legal, todo el cuerpo técnico de la Fiscalía, los diversos fiscales agarrando, capturando, movilizando, un millón de dólares diario. Y incontrolable, tal pareciera que la manejan directamente desde ese centro, desde ese cerebro, de ese pulpo de diez brazos que se llama el bloque de poder contradiscioriente, y que está en la embajada de los Estados Unidos, en Colombia. Entonces, bueno, en Nueva York hay estos videos que incriminan al señor Santris, hay que cogerlo, la Fiscalía libra la orden de captura, se llevan a Santris acusándolo de narcotráfico y cuando los abogados dicen, bueno, muéstrenos cuáles son esas pruebas incriminatorias, no pueden mostrar ninguna, que quede en evidencia que lo que hay es un montaje, no se puede demostrar ninguna prueba de que Santris, un hombre ciego, un hombre que escasamente puede moverse, sea un comandante o, digámoslo así, un capo mafioso, nadie se cree eso, bueno, pero muéstrenos las pruebas, y el fiscal dice, sí o no, aquí vamos a presentar este, muestra unas grabaciones completamente descontextualizadas y es un 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 es un es un montaje a todas pero no solamente el caso de Santris, tenemos también dentro de la izquierda colombiana tenemos por ejemplo el caso de Simón Trinidad a quien se llevaron con una serie de montajes y hasta que le hicieron dos o tres juicios hasta que al final lograron una condena allí ¿y qué piensas que busca el Estado colombiano la fiscalía? ¿venganza, cura y dura, desestabilizar? y Simón Trinidad está condenado a 60 años de cárcel en una cárcel subterránea en un túnel donde no lo dejan ver la luz de un día sino media hora y está el caso de Sonia que la se la la extraditaron la metieron a una cárcel pagó una supuesta condena por por narcotráfico y pagó la condena los Estados Unidos la liberaron y llegó a Colombia y ¡pum! la volvieron a meter en una cárcel o sea que los presos políticos siguen allí funcionando bajo la autonomía de ese de ese tentáculo del bloque de poder contra el presidente que es que les he mencionado que es la fiscalía y el poder judicial entonces yo personalmente creo que sí interpretando un poco lo que dijo Iván Marquez allí en la conferencia del reloj a Luxemburgo si se extradita a Santris hacia los Estados Unidos será otro golpe más este vez sí será muy muy doloroso y muy negativo al proceso de paz de Colombia y no solamente al proceso de paz de Colombia sino al proceso concreto del acuerdo FARC Estado colombiano te quería preguntar en las dos o tres últimas semanas han dado una serie de acontecimientos en torno a Colombia por ejemplo ese atentado tan confuso que el Estado colombiano atribuye a ELN enseguida ha pedido la extradición de los negociadores del ELN ha exigido a Cuba que se implique acusa a Venezuela lo que está claro es que Colombia es homologable a Israel es una especie de enorme portaaviones que esté en el imperialismo para controlar una zona concreta y tú piensas piensa usted perdón que el imperialismo dará el paso de desatar una guerra en nuestra América pasarle pastura a Venezuela a Cuba y utilizar a Colombia como su portaaviones bueno el imperialismo norteamericano es capaz de desatar una guerra en cualquier parte del mundo tiene los medios el poder la tecnología y puede ser una guerra en cualquier parte del mundo además lo ha demostrado infinidades lo que sé con respecto a Colombia es que estamos viviendo es decir Colombia pareciera como lo escribió García Márquez a vivir una especie de mito de Sísifo cada vez que Sísifo lograba subir la piedra y ya estaba a punto de ponerla en la cumbre de la montaña la piedra se rodaba y Sísifo tenía que volver a subirla y así hasta la eternidad ya no son cien años es hasta la eternidad lo que estamos viviendo en este momento es exactamente la caída de la piedra al piso el alpinista que ya iba a coronar la cumbre se cayó y vamos a ver qué heridas ha sufrido a mi manera de ver lo que ha fracasado es la tesis que sostuvo el comandante Timo León Londoño de un proceso dos mesas la realidad la praxis la vida ha demostrado que eso no es posible que una vez desarmada la parte el ELN prácticamente perdió una digamos así un aliado quedó aislado quedó aislado quedó aislado y posiblemente vaya a ser golpeado desarmada desarmada a PARC golpeado el ELN el estado contrainsurgente colombiano ya no tiene un enemigo que le amenace internamente con la fuerza y la capacidad la organización de una posible alianza PARC-LN en una etapa ya superior o sea que el estado colombiano ya no tiene ese riesgo interno hay cuatro o cinco grupos de insurgencias que incluso el informe de la Cruz Roja ha develado grupos de dos mil mil quinientos donde son las disidencias de las FARC el ELN un rearme y un renacimiento del grupo del EPL de origen maoísta y hay otros grupos que son que están allí combatiendo pero que realmente ya no ofrecen una una fuerza interna al ELN que el estado colombiano va a poder una vez atomizados ya puede golpear uno por uno más fácil y asimismo el estado colombiano sin esa presión el estado contra insurrente colombiano puede darse el lujo de hacer lo que está haciendo hoy amenazando a Venezuela y presionando a Cuba generándole un incidente diplomático y que puede ser muy grave a Cuba exigiéndole la entrega de los comandantes del ELN con el riesgo de que el ELN según los informes de la misma prensa colombiana y los informes que da el ejército colombiano está ubicado en pequeños grupos a lo largo de toda la frontera entre Colombia y Venezuela que es una frontera de 1500 kilómetros montañas selvas no es una cosa como la que hay aquí en Irún en fin es una cosa muy compleja y el estado colombiano ya lo ha dicho vamos a perseguir a los señores insulentes del ELN hasta lograr su derrota total y llevarlos a la cárcel a todos los dirigentes lo cual no excluye la posibilidad de que en una de esas persecuciones detrás de uno de alguno de los comandantes guerrilleros se cruce la frontera colombo-venezolana y se produzca un incidente diplomático que desencadene una circunstancia un poco más o menos parecida a lo que pasó con el comandante Raúl Reyes en el Ecuador y que se genere una cosa allí impredecible e incierta es decir las situaciones realmente como decía un campesino en Colombia no tenía la palabra frágil pero decía está vidrioso eso es vidrioso entonces hay una situación realmente frágil vidriosa que puede encajar perfectamente en un planteamiento como el que tú acabas de predicerme realmente alerto compañeros a desarrollar una solidaridad cada vez mayor en Europa no con tal o cual grupo de insurgentes no con la movilización social con los movimientos sociales de Colombia todos los que salgan trayéndolos a que vengan y expresen muestren que es lo que está sucediendo allá y podamos detener prácticamente esta ofensiva fascista que empieza ya realmente a convertirse en una pesadilla en la región norte de la América del Sur eso más o menos sería todo lo que yo pudiera comentar si hay alguna otra cosa o si quieres concluirnos sin querer abusar de de tu presencia así que queríamos hacerte otra pregunta este año recién terminado ha sido el bicentenario de Marx 2017 fue el centenario de la revolución rusa el otro día el centenario del asesinato de Rosa en Luxemburgo como marxista a mí me gustaría que dijese que nos comentases sobre la actualidad del marxismo si piensas que el marxismo sigue siendo una una teoría joven hombre que pregunta claro que pregunta pero me gustaría que lo dijeras tú me gustaría que comentases como ves el marxismo de actuar preguntarle a un a un perdido en el desierto del Sahara si quiere agua hombre claro que el marxismo es cada vez más actual claro que el marxismo incluso los mismos grandes estrategas del pentágono norteamericano reconocen la vigencia de marx lo catalogan incluso de un genio político marx en toda su expresión pero ojo el marxismo sin la praxis de otro gran genio que se ha querido sepultar que se ha querido olvidar de uno de los hombres más importantes que ha dado el siglo 20 19 y 20 en en el mundo es Lenin y hoy en día estamos asistiendo precisamente al renacimiento de las de los planteamientos de Lenin fundamentalmente ¿cuál es? el libro del imperialismo ¿cuál otro? los estudios actuales sobre el Estado no hubieran sido posibles sin el libro Estado y la revolución de Lenin las tácticas que estamos hablando no hubieran sido posibles sin el quehacer de Lenin el desenmascaramiento de la socialdemocracia no hubiera sido posible sin el libro el infantilismo de izquierda en fin cuatro o cinco libros porque Lenin escribió más de cien libros bueno cuarenta y ocho publicados durante la época de la de la Unión Soviética pero él escribió mucho más discursos planteamientos pero cuatro o cinco libros fundamentales donde él planteaba una estrategia política entendiendo la estrategia como planteamiento y la mirada dialéctica de largo plazo sin Lenin no se puede ir a ninguna parte sin Lenin no hubiera sido posible Gramsci sin Lenin no hubiera sido posible Mariategui sin Lenin no hubiera sido posible la revolución cubana sin Lenin no hubiera sido posible Ho Chi Minh sin Lenin bueno el mismo no se tonto sin ir más lejos o sea sin Lenin parodiando a la oligarquía colombiana sin Lenin no hay paraíso sería eso bueno bueno pues un placer haber hablado contigo quedo muy complacido muchas gracias y nada recoger tus palabras adquirir el compromiso de la solidaridad activa con tu pueblo y con todo el resto de Nuestra América gracias a ustedes y la mejor de las suertes para muchas gracias para Colombia también para Cuba para Venezuela para todos los pueblos de Nuestra América claro Nuestra América y eso es América Bolivariana y nada un placer muchas gracias y en fin gracias